La productora Magda Rodríguez ya está al frente de hoy y apenas van dos programas transmitidos, por lo que muchos televidentes se sorprendieron al notar que existen algunas inconformidades por parte de algunos conductores. Según publicó el medio Tnotas, algunos participantes del programa Hoy han mostrado su inconformidad en sus redes sociales pero también han mandado indirectas a la nueva producción de la emisión haciendo gestos mientras están al aire, como recientemente se vio a Andrea Legarreta. De acuerdo con el medio antes mencionado, la conductora Andrea Legarreta recibió indicaciones por el apuntador pero ésta decidió desobederlas, incluso hizo que su compañera junto a ella ejecutara las órdenes, además de que su rostro con sonrisa un tanto burlona lo decía todo. Lo peor llegó al final del programa, cuando Legarreta hizo un comentario que demostró que estaba incómoda, ya que les sobraron minutos para que el programa terminara y luego preguntó por la hora y, porque se estaban alargando para salir del aire, entonces mandaron a una última transmisión con Paul Stanley y gracias a esto llenaron esos minutos para poder despedirse. Ante esta situación, varios usuarios en Twitter comentarios su opinión sobre lo que está pasando con el nuevo hoy, algunos incluso compararon al matutino con Enamorándonos. Lo que más ha intrigado a los usuarios son las imágenes que ha compartido Andrea en su cuenta de Instagram, pues, según el medio antes mencionado, contienen mensajes ocultos relacionados con los cambios en hoy.